¡Pásala, Milhouse! Si odias a Nelson, ve a la casa del árbol de Barta a las 15 horas. ¿Pero qué vamos a hacer? ¡Tenemos que solucionar esto! ¿Dónde está Bar? Ya pasan de las 3 y media. Bueno, ya sabemos todos por qué vinimos, ¿verdad? No, ¿por qué? Para luchar contra Nelson. Ha estado atormentándonos durante años y por lo menos yo ya estoy cansado. No puedo prometerles la victoria ni que la pasaremos bien, pero... ¡Esperen, esperen, esperen! Sí, oigan, oigan, está bien, de acuerdo. Les prometo la victoria, les prometo que la pasaremos bien. ¡Sí! Saque un 8 en literatura. Saque un 8 en literatura. Me enfermé con temperatura. Me enfermé con temperatura. Campos verdes, cielo azul. Campos verdes, cielo azul. ¿Cuántas novias tienes tú? ¿Cuántas novias tienes tú? Contando. Uno, dos, más fuertes. Tres, cuatro. Estas bombas son infalibles contra el enemigo. ¡Ahora! ¡Ahora tú! ¿Qué pasa contigo, soldado? Son mis nervios. No puedo soportar los ladrillos, señor. ¿Tus nervios? No quiero cobardes en mi ejército. ¡Voy! Lo siento, bar. Puedes lanzarlos desde un avión. Puedes conducirlos a un precipicio. Puedes enviarlos a morir a un desolado peñón. Pero por alguna razón no puedes abofetearlos. Discúlpate con ese niño enseguida. Perdona, viejo. Olvídalo. Saqué diez en geografía. Saqué diez en geografía. Porque me senté junto a Sofía. Porque me senté junto a Sofía. Contando. Uno, dos. No escucho nada. Tres, cuatro. Muy bien. Al ataque. Ese es su enemigo. ¡Ataquen! ¡Ataquen! Ahora el siguiente grupo. Martínez, Sester, O'Hara, Kane, Joshua, Germán. ¡Muere! 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 Soy un soldado temerario. Soy un soldado temerario. Para comer no tengo horario. Para comer no tengo horario. Contando. Uno, dos. Quiero oírlo. Tres, cuatro. Cuenta completa. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Nelson, está en los videojuegos de la calle Olmo. La inteligencia indica que ahí les quita las monedas a los niños. Y luego va a la fuente de sodas por un helado de crema. Ahí lo atacaremos. Cuando salga de la fuente de sodas, iniciamos el bombardeo. ¿Tienen los globos? Doscientas cargas, señor. No importa que digan feliz cumpleaños, ¿o sí? Eh, preferiría que dijeran muere canalla. Pero supongo que servirán. La fuerza principal se dividirá en dos grupos. Uno rodeará por aquí para cortar la retirada del enemigo. Y el otro marchará por aquí. Cerrando la trampa. El clásico movimiento de tenazas no puede fallar contra un niño. ¡Con eso están los videojuegos! ¡Estaciones de combate! Con esto vuelvo a vivir. ¿Sabes? Creí que era muy viejo. Que mi tiempo había pasado. Que no volvería a oír los gritos de dolor. O a ver la mirada de terror de un muchacho. ¡Benditos sean los niños! ¡Benditos!